Los chicos en los últimos años, si os fijáis bien, van desarrollando lugares en los que las mujeres apenas están o están muy ausentes. Siempre tiene que ver con los ámbitos de los deportes de riesgo o de excesivo riesgo y bueno, se inventan cada año no sé cuantísimos. Si estáis atentas a esas noticias veréis y apenas hay nunca chicas. Si hay una, dice, sí, sí que hay, porque estoy yo, pero tú, como una, es como cuando había una en la facultad de medicina, sabes, que tuvieron que pasar luego muchos siglos para que se normalizara. Los varones siguen desarrollándose, como decía la filósofa Celia Morós, en fratrías, que son grupos unisexuales de varones, donde todavía unos con otros se apoyan para el rol masculino dominante que es fuerza, dinero y poder. Si no un 10 en cada cosa, que son mucho, pues bueno, una nota aceptable. Los varones en estos grupos se autovigilan con palabras, con insultos, con sucedidos, con apoyo, con no apoyo, se van como autovigilando. Para que la masculinidad dominante siempre no se pierda en una generación, que es lo que estamos necesitando que ocurra, porque si no las mujeres estamos como dando pasos hacia arriba, pasos hacia arriba, pasos hacia arriba, pero interceptados en gran parte por estas historias.